Este año nuestras vidas se han llenado de giros inesperados que han hecho que tengamos que plantearnos cambios en nuestra manera de vivir y la cesta de la compra que han crecido un 15 por ciento elevado precio de la luz incluso en la forma en la que vamos a celebrar estas fiestas pero ojo que no por ser diferentes tienen que ser menos especiales porque si hay algo que nos caracteriza en Ikea aparte de nuestra sencillez es nuestro optimismo además somos expertos y expertas en la vida en el hogar y qué mejor momento que la navidad para darle potencia a la vida en el hogar para ello vamos a contaros tres consejos sobre cómo montaros una navidad mejor empezamos consejo número uno ilumina la vida de los tuyos y apaga la luz en este momento en el que el mundo parece no tener más recursos en los que gastar no hay nada mejor que unas buenas velas que den calidez a nuestro hogar disfrutar de una charla alrededor de la mesa compartir una manta en el sofá el realizar cosas juntos el que cocinemos las recetas que más nos gustan ahora es el momento de abrir las puertas a las personas que más queremos para que ellas nos iluminen realmente eso no tiene precio consejo número 2 emociona los tuyos con un regalo hecho desde el corazón ya sea un amigo invisible o un regalo para un familiar tuyo si hay un momento para lucir nuestra creatividad y regalar sin gastar mucho ese es en navidad los regalos no tienen por qué ser necesariamente materiales muchas veces los regalos que más nos emocionan son los que nos hacen con el corazón ya lo dijo iván campra la sencillez es una virtud así que elige una foto de un momento especial escribe unas palabras bonitas enmárcalo y después envuélvelo en un papel de navidad bonito verás como así aciertas seguro consejo número 3 deja para mañana lo que no puedas comer hoy son fechas de reuniones con familiares y amigos que mejor que disfrutarlos alrededor de la mesa organizando un buen aperitivo con salmón galletas de jengibre o rellitos de canela pero no pierdas el norte guarda la comida que sobre sin desperdiciar ni una amiga y sigue disfrutando del banquete otro día como ves montarse una navidad mejor es cuestión de actitud celebrando lo verdaderamente importante con las personas que queremos por una navidad mejor para todas las personas felices fiestas y feliz 2023 felices fiestas y feliz 2023 felices fiestas y feliz 2023